Bien amigos, en relación a la información que les comentábamos hace algunos momentos en torno a una falla eléctrica, ya tenemos con nosotros en vivo vía telefónica a Lourdes Musso, ella es gerente de transmisión de la electricidad de Caracas, quien nos va a dar detalles en torno a esta situación que afectó a algunas zonas de la ciudad capital y a algunas entidades. Adelante, muy buenas tardes, la escuchamos. Buenas tardes, bueno, les informo que a partir de las 12.45 y hasta la 1.08 pm, tuvimos afectación de servicio en la zona del centro-oeste de La Guaira, toda Guarena Guatiles, Propatria, La Urbina y Don Bosco de los Caminos, que al ser Don Bosco de los Caminos se afectan los circuitos del Marqués, de los Ruices y de la California. Esto aproximadamente fueron 400 megavatios en total que se afectaron en el sistema de transmisión y lo que tenemos hasta los momentos es que en el mismo momento de la falla estuvo la salida de la línea Santa Teresa Convento en 230 KB. Todavía no tenemos las causas propias asociadas, estamos investigando, nuestro personal se está dirigiendo a la zona, todo el personal de la electricidad está abocado a investigar qué fue lo que sucedió con el evento y como les digo, a la misma hora de este racionamiento, lo único que tenemos es la salida de la línea Santa Teresa Convento en 230 KB. Queríamos conocer también si ya está restablecido en su totalidad en todos estos sectores que ocurrió esta falla eléctrica. Sí, como dije, la falla fue desde las 12.45 hasta la 1.08 p.m. Están todos los circuitos recuperados, solamente tenemos, pero por fallas en un interruptor, un solo circuito afectado en la miranda. Pero lo que es el evento mayor fue recuperado en su totalidad. Agradecemos a Lourdes Muso, gerente de Transmisión de la Electricidad de Caracas, dándonos detalles en torno a esta situación que se presentó exactamente a las 12.45 minutos de la tarde del día de hoy. Duró hasta las 1.08 minutos. Una falla eléctrica que afectó a ciertas zonas de la ciudad capital y también al Estado Miranda, entre ellos está Guatire, también afectó a Propatria. Algunas zonas de los Ruices de acá de Don Bosco ya está en su totalidad reparada esta falla eléctrica. Ella hablaba de 400 megavatios aproximadamente. También hablaba sobre las causas que se están investigando para determinar cuál fue el origen de esta falla que se presentó el día de hoy. En torno al metro de Caracas tenemos información que aún presenta deficiencia, toda vez que una vez que se le va el sistema eléctrico al metro de Caracas, dura un tiempo que nuevamente se restablezca. Por supuesto, tenemos información también de que algunas zonas de nuestra ciudad capital, específicamente de algunas líneas del metro, específicamente la línea 2 del metro de Caracas, se encuentra todavía en los trabajos para volver a restablecer. Estamos tratando de tener contacto con el presidente del metro de Caracas.